¿Dónde estabas? ¿Tú dónde te encontraba? ¿Qué llamaste a mi puerta? Aunque siempre estuvo abierta cuando me dudo, me lo esperaba Recuerdo aquellos días que al encontrar tu mirada y sin decirme nada yo me reía Pero ya no mal como todavía cualquier, yo empecé a vivir mi vida de otra manera Dame tu mano, coge la mía, abrítame fuerte y no me sueltes todavía No tengas miedo, busca el camino, que vaya donde vaya a caminar contigo Dame tu mano, coge la mía, abrítame fuerte y no me sueltes todavía No tengas miedo, busca el camino, que vaya donde vaya a caminar contigo